Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloke los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de CTS2Dive. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que salimos de cacería de misiones. Estuvimos haciendo bastantes misiones en lo que es el town alrededor de toda esta área. Hicimos en total 6 y la verdad que no valió para nada la pena. ¿Por qué? Bueno, cuando las completamos y fuimos a lo que era el comerciante para entregarlas, no subimos ni la mitad de una barra de experiencia. No valió absolutamente para nada la pena haber hecho esas misiones. Pero bueno, fue hacer algo diferente a lo que son los episodios de la serie. Veníamos explorando ya hace bastantes episodios. Y bueno, pintó hacer misiones. De ahora al más no creo que las volvamos a hacer. Tenemos un montón de papeles acá para repetir misiones. No creo que las volvamos a hacer. Las que sí vamos a completar y que son interesantes y que dan bastante reward son las del comerciante. Tenemos una ya activada que es level 1. Level 1, encontrar los suministros enterrados. Estas valen la pena por dos motivos. Una, suministros enterrados generalmente da bastante comida o cosas importantes. Y cada vez que nosotros repetimos la misma misión va subiendo de nivel, se va poniendo cada vez más difícil y va a dar mejor reward. Por ahora no subimos nunca de level 1 de lo que va la serie. Veremos qué onda. Pero eso lo vamos a tener en cuenta para hacer bastantes veces. A ver, ¿qué más estuvimos haciendo fuera de cámara? Como pueden ver estamos en el día 39. Ya son casi las 10 de la noche. Estamos entrando en lo que es el día 40 para lo que es la horda del día 40. Vamos a usar obviamente lo que son las defensas anti-horda que usamos en el día 30. Probable que sea en este episodio. Voy a intentar que sea en este episodio obviamente. Pero lo que estuvimos haciendo fuera de cámara, como pueden ver, está todo obviamente mejorado. Lo que es hormigón. Tenemos un punto débil en lo que es la base. Como pueden ver ahí en la punta, se ve el exterior. Ya una gritona se me quiso meter por ese lado. Así que vamos a tener que meter hormigón o una planchada arriba de hormigón para que no entre. Eso no es importante ahora, pero es a tener en cuenta por si viene una oleada de zombies. Esto después lo farmearé y haré todo hormigón para atrás. Como les digo, la idea es subir de nivel bastante rápido y construyendo el hormigón se sube rápido. Tenemos 3 puntos de habilidad. Ya podríamos desbloquear lo que es inteligencia level 10. ¿Dónde está inteligencia? Acá. Inteligencia. Bien, tenemos inteligencia en level 10. Ahora, tenemos que juntar 2 puntos más para poder desbloquear. Level 5 de ingeniería avanzada. Y ahí por fin tener el pestero crisol que necesitamos para poder hacer arcero forjado. Por favor, lo que costó subir esto... Bueno, todavía no llegamos. Faltan 2 levels. Pero los vamos a subir enseguida haciendo construcción en hormigón. Otra cosa más. Tenemos que construir lo que es la torreta escopeta para poder setear lo que es en las defensas. Me mandé una cagada. Acá en frente suyo lo pueden ver. Mejoré uno de los cubos de hormigón sin querer acero forjado. Porque cuando me puse a trabajar fuera de cámara no me di cuenta que tenía el acero en el inventario. Y grande el idiota del pica. Bueno, se equivocó y lo mejoró. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a construir lo que es la torreta escopeta. Sería acero, polímeros, aceite. Qué suerte que tenemos cámara. ¿Y esto? Partes de escopeta. Bueno, eso lo tengo que fijar. Esto creo que en su momento lo encontramos fuera luteando el mundo. Vamos a agarrar una que ya de paso lo necesitamos. Polímero. ¿Qué más necesitamos? Aceite. ¿Dónde está el aceite? Aceite tenemos un millón. Así que... Y partes de escopeta. Tres partes de escopeta. Pa, a ver cuál es de todas esta. Acá la encontré. 38 tenemos. Se ve que destrozamos alguna que otra torreta, hermano. ¿Qué la parió? Y esto preciso de la mesa de trabajo para poder construirla. ¡Jujú! Muy bien. No, 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 no. Torreta. Torreta automática de escopeta. Mi idea de las defensas es setear esta escopeta o torreta escopeta en un costado. Cosa de que si los zombies se asoman a lo que es las defensas antidote que ya habíamos usado en la horda del día 30, la escopeta empieza a disparar automáticamente a esa gente. No randómicamente a los que vienen caminando por el tubo, sino es una forma de gastar balas al pedo. Lo que sí vamos a aceitar también son las dos torretas basura, como hicimos en el try del día 30. Eso seguro que va a ser así. ¡Uh! Se gatilló la noche. Hay que prestar atención en esa punta de arriba. Que si llegan a abrir zombie tengo que salir a caerlo a tiro. Bueno, balas de escopeta tenemos bastante. Yo calculo que esto alcanza y sobra. Sinceramente no... Es más, cuando pasamos con esta metralladora a lo que fue la horda del día 30, creo que gastamos 300 balas como mucho. A reventar creo que fueron 300 balas. Después nos defendimos bastante bien con lo que era el mazote. Pero por ahora, como les digo, vamos a terminar de... Bueno, de hacer lo que es la torreta basura. Perdón, la torreta escopeta. Y vamos a ver qué onda. Nos quedan 24 lingotes de acero. Mierda, y esto gastó como 25 lingotes también. Es una re cagada lo que hice ahí. Pero bueno. A ver si puedo hacer la pala de acero. No, no la tengo desbloqueada. Básicamente no puedo hacer ninguna herramienta. Creo que si desbloqueo el level 4 de ingeniería avanzada, puedo hacer el pico... No, miento. Lo que es el taladro, la barrena. A ver, para un cachito. Barrena. Esto va a ser importante para hacer unas defensas anti horda que tengo en mi cabeza desde hace comienzo de lo que fue esta temporada 2. Es hacer un pozo gigante de profundidad, no sé, 100. No tengo ni idea hasta llegar al piso que no se rompe más. Y después ahí abajo hacer unas buenas defensas anti horda. Y que los zombies básicamente cuando venga la horda se caigan por el pozo y caigan en lo que son las defensas esas. Un plan que tengo hace mucho tiempo y no lo puedo aplicar porque necesitamos la barrena para poder hacer el agujero. Si lo hacemos con pico nos movemos trolos, loco. Nos movemos trolos. Vamos a hacer un poco de tiempo porque se gatilló la noche. Así que en el próximo día tenemos bastante trabajo para hacer. Bueno, estoy intentando proteger la zona acá. El punto débil que tenemos en la base. Y me parece que hay una gritona ahí atrás. Mierda, estoy regalado. En el medio de la noche el pica haciendo estas locuras. No es buena idea estar haciéndolo de noche. Pero bueno, tenemos que protegernos porque si viene una mini horda estamos muy en el horno, loco. Todo esto, mi idea después es mejorarlo todo a hormigón. Y después en lo que es la parte baja también. Hacerlo todo a hormigón. La idea, desde un principio como saben de que estamos haciendo esto, subir rápido el level. Y yo creo que lo vamos a subir rápido en realidad. Estos dos levels que nos faltan, o los dos skill points que necesitamos para poder desbloquear esa rama. Lo vamos a subir rapidísimo. En los próximos dos o tres episodios seguro que lo tenemos. Demoramos muchísimo, ¿no? En desbloquear lo que era el crisol. No lo desbloqueamos todavía. Pero yo ya estoy hablando como si lo hubiéramos desbloqueado. Vamos a ver qué pasa. Espero que no me vengan a atacar esta parte en esta noche porque es hormigón blando. Obviamente tiene 500 de vida, no tiene nada de vida. Cuando se seca recién ahí sube a 5000. Pero si me lo atacan me van a bajar lo que es la vida útil de ese cubo. Vámonos para adentro. Voy a terminar de hacer cosas adentro de la base y esperar a que, bueno, el próximo día. Que es muy probable que nos vayamos a lo que son las defensas a setear lo que son las cosas, la torreta, esa cuestión. Y después nos daremos una vuelta por el escenario para hacer un poco de tiempo. Pero hoy seguro que vamos a hacer la horda. La horda del día 40, hoy el pica la va a sufrir. Muy bien gente, ya estamos gatillando la mañanita del día 40. El día de la horda. Y la torreta de escopeta ya la tenemos seteada acá para probarla. En realidad probarla, quiero ver cómo es que se carga. Porque nosotros tenemos que ponerle... Ahí me está mostrando la amplitud que tiene el disparo. Bien, me gusta. Ahora, ¿cómo la recargo? Porque en realidad... ¡Uh! No tiene inventario esto. ¡What the fuck! Se bubeó ahí la... ¿Y esto? Mirá qué demás. Le podemos poner balas para que se recargue automáticamente. ¡Upa! Eso es nuevo. ¡Ah, claro! Le podemos poner tres stacks de 150. ¡Lol, boludo! Vamos a tener que hacer balas. No me jodas que necesita electricidad esto. No, 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 no. Acá hay un simbolito de electricidad. Espero que no necesite electricidad esto. ¡Ay! No me jodas que necesita electricidad, boludo. Es para interactuar con torreta automática de escopeta. Está, el E. Esto es agarrar y esto es opciones. Me está jodiendo que necesita electricidad. Yo no lo puedo creer, no. Estamos en el horno. Orientación de la... No sé qué. Si lo explica acá, ¿qué dice? Autodeterminación. Aliados. Objetivo. ¿Qué dice acá? Apuntar a... Extraños. ¡Ah, claro! Estos son los objetivos. Bien. Y esto es... Este... Céntrate en los zombies. O sea, pero necesita electricidad. No me rompa las bolas, boludo. Ni caga si necesita electricidad. No sé si ahí está prendida. No tengo claro si está prendida o no. Si tiene un simbolito de electricidad, me suena que tiene... Necesita electricidad. Efectivamente, necesita electricidad. Me acabo de fijar en la wiki y esta mierda necesita electricidad para poder funcionar. ¡Mierda! No puede ser todo perfecto en la vida. No puede ser todo perfecto. Vamos a agarrarla. Voy a fijarme a ver el tema de la... Ahí ya estoy agarrando. Bien. Voy a fijarme el tema de la... De la electricidad. Necesito un generador. Y la herramienta para caviar la tenemos. Creo que está por acá. Acá. Como la pueden ver. Ya la agarramos hace un millón de episodios atrás. El tema es el generador. Generador. Banco generador. Podemos hacerlo. Hierro, piezas electrónicas y piezas mecánicas. Bueno, lo podemos hacer. Bueno, si lo puedo construir y lo puedo setear allá. Que tenemos bastante lugar en lo que es adentro de las defiendas anti-horda. O sea, lo construimos y lo seteamos allá. ¿Qué más necesitamos? Piezas electrónicas y piezas de estas. Esto lo hace un banco de trabajo. Bien. Vete para acá. Generador. Generador. ¡Uh! Bien. Yo calculo que con uno solo me va a dar, ¿no? Si no estamos en el horno. ¿Lo está construyendo? Sí. Un minuto. Dos minutos en total. Bueno. No tenía pensado que iba a gastar electricidad. Pero sí iba a ser automática. Pero me recagaron, boludo. Pará, acá tengo que apagar algunas que osa. Esto ya está terminado. Esto estábamos haciendo estructuras para poder seguir construyendo. Y esto que estaba quemando piedra ya casi no me queda. Ok, disparate, loco. Me consumí toda la piedra, bo. Absolutamente toda la piedra. Esto lo voy a apagar. Lo voy a dejar, o sea, shoot down. Cosa de que no complique la existencia. Con una cola de trabajo de lo que es cemento. Pero no lo vamos a seguir ahora. Bueno. Torreta. Tenemos. Ay, tengo que hacer munición también. Por algún lado tenemos perdigones. Y creo que habíamos hecho probando. Perdigones, perdigones. No, tenemos casquillo. No, casquillo no creo que necesitemos para hacer cartucho de comer. Escopeta. Acá. Escopeta. Escopeta. Acá mismo. Precisamos. Perdigones, pólvora y papel. Bueno, papel tenemos uno. Tenemos nada. Perdigones. Pólvora, perdón. Tenemos bastante. Lo que no tenemos son perdigones. Creo que habíamos hecho mil en algún momento. Y los guardamos en algún lado. Pero no tengo idea dónde. Bueno, vienen zombies a visitarnos. Hicimos cien. No hicimos mil. Quedé convencido que habíamos hecho mil. ¿Qué están haciendo? Bueno, un spider. Yo lo que no quiero es que me ataquen a aquel lugar. ¿Dónde están? Se escucha que le pegaron una estructura. Uh, le está pegando allá en el costado. Bueno. Se calman, por favor. Que eso no está terminado todavía, loco. Tengo que llenarse de cemento esa parte, vos. Para que no me rompan el costado. Sí. Allá, mirá. What the fuck? ¿Qué están haciendo? ¿Qué carajo están haciendo, hermano? Cálmense un poco. Ay. Pensé que era un zombie y era una vela. Bueno. Bueno. ¿A qué le están pegando, boludo? Ah, allá hay un spider. ¡Lul, boludo! Estaba agachada la loca pegándole al piso. ¡Ah, el spider, boludo! ¡Eh, guancudo! Estaba atrás mío. No me di ni cuenta, boludo. ¡No! Los zombies se agachan. Uy, boludo. Estoy desangrándome. Pará, 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 pará. Mato una venda. Movete. Qué zombies de mierda, vos. Bueno. Ese era un posible problema que íbamos a tener en el tema de las defensas. Que puedan atacar otros lados mientras estábamos trabajando. Eso iba a pasar y está pasando, obviamente. Vos, déjense pegarme, vos. Vamos a limpiar esto. Vamos a seguir trabajando ahí abajo. Teníamos que hacer balas de escopeta. Y esta gente vino a romper las pelotas acá, vos. Estos zombies ingenieros, loco, me hicieron un agujero y casi se me meten en la base, vos. Pará un poco, hermano. Qué gente pesada, vos. Tenemos que terminar ahí abajo las obras porque al final, al mes de estar subiendo de level, estamos intentando que estos locos no se me metan. De tanta mejora que estamos haciendo. Pa, loco. Voy a tener que terminar de hacer esto acá para meterle un grosor adicional a... Ay, no tengo cemento. Increíble, boludo. Bueno, abajo tenemos, pero no voy a venir a hacer esto. Tenemos que ponernos a hacer balas de escopeta. Tenemos bastante, pero me gustaría tener seteado ya el máximo posible que podemos ponerle a la torreta. Para prevenir, nomás. Vamos a meternos, terminamos con eso y la probamos. Bueno, con los 106 perdigones que habíamos construido, no puedo hacer más porque no tengo plomo. Y acá para quemar no tengo casi nada, creo que tengo 64, ni siquiera vale la pena quemarlo. Teníamos 106 perdigones, podemos hacer 106 balas de escopeta. Algo es algo, vamos a tener por lo menos dos stacks completos y una parte de otro. Ya tenemos lo que es el generador, la herramienta de cableado, algo de combustible, porque calculo yo que el generador lo vamos a tener que ponerle combustible. Y lo que es la torreta escopeta. Me está preocupando un poco el tema de la base ahora, porque están viniendo bastante seguido las gritonas. Están atacando constantemente el costado aquel. Tenemos que sacar toda esta piedra y hacer obviamente un muro como lo estamos haciendo acá. Eso va a llevar mucho tiempo y lo vamos a hacer, calculo yo, entre el siguiente episodio y este, fuera de cámara. Es mucho farmeo, ¿no? Inclusive acá el borde este ya da al exterior, así que ahí también tenemos un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Ahora no es una prioridad. Lo que quiero hacer ahora es irme hasta las defensas anti-horda y probar setear la torreta con el generador y todas las cosas. ¿Y ese cubo ahí? ¿De qué colore? Ah, uno de madera que habíamos hecho para completar esta estructura. No es importante. Bueno, estamos en las defensas anti-horda. Hermosas defensas anti-horda que en el día 30 aguantaron. Divino, precioso. Vamos a ver qué pasa en esta horda, obviamente. Traje lo que son los alambrados estos para setearlos en este lugar. Y ralentizar un poco por lo menos las primeras oleadas que van a venir adentro de este tubo. No fue muy efectivo, pero bueno, por lo menos para ralentizarlos un poco. Dale, querida. Bien. Y ya más de acá no pongo porque si no me van a empezar a... Ay, qué cagazo que me diste, bicho del orto. ¿Dónde está? Ah, un baboso. Arrastrata, andá. Andá, arrastrata, andá. A ver, ¿cómo subo? Por acá, por el otro lado. Mirá, esto fueron ellos. Tuve que poner un bloque ahí abajo porque me estaban haciendo agujeros, se ve. Bo, nunca había visto que los zombies atacaran hacia abajo intentando perforar. Eso la verdad que es nuevo. Lo vimos recién ahí en la base cuando estábamos atacando la horda que nos había venido a visitar. Bo, eso nunca lo había visto. Sinceramente nunca lo había visto. Bueno, llegamos. Necesariamente tengo que poner el gerador abajo o lo puedo poner arriba. El tema es que si lo seteo después lo puedo mover. Por ejemplo, la torreta me gustaría ponerla acá. Apuntando bien para allá. Me gustaría tener un espacio más hacia la izquierda, pero no quiero romper ningún cubo ni nada. Eso debilitaría un poco lo que es la estructura, así que lo voy a dejar así. Torreta. Ah, mierda. Bueno. En realidad acá puede recibir daño. Ah, qué divina. Acá quedó divina. Divina, divina quedó. Bueno, ahora sí. Vamos a tener que poner las balas de escopeta que ya sabemos que estamos crafteando allá en lo que es la base. Cuando las terminemos, las traemos los que faltan. Y ahora el generador. ¿Dónde caray mucho lo pongo? Ah, lo puedo poner acá arriba. Ah, bien. Me gusta, porque acá no recibe daño. Si los policías no se escupen poison, básicamente el daño va a venir para acá atrás. Y acá no va a recibir daño. Bien, me gusta. A ver, el generador. Esto es prenderlo. Acá tenemos que ponerle combustible. Ay, no me jodas, ¿qué con carbón? ¿Qué onda? No, tengo que traer un motor. Creo que tenemos seis motores en lo que es la base, así que eso no es un problema. Este, no es un problema. Vení por acá. Bien. Tiene buena apertura, me gusta. Esto si le doy... Ahí le doy clic al coso. ¿Cómo es esto? ¿Click secundario o clip primario? Ah, ahí va. ¿Click secundario? Ahí está. Perfecto. Ahí está conectada. Vamos a buscar los motores a la base y los traemos para instalárselos. Bueno, solo teníamos cuatro motores en la base. Algo es algo. Yo calculo que cuanto más motores tenga seteados, más eficiente es el uso de combustible en el generador. Es lo que creo. Tengo un leve recuerdo de cuando usamos electricidad en lo que fue el Alfa 16. Debe haber mucha diferencia en lo que es aquella Alfa con esta. Pero lo que es el funcionamiento o el seteo debe ser igual. Digo yo. Después mecánicas, el circuitaje, cómo funcionaría y toda esa cosa. Calculo yo que... Que no sé. Que no cambió. Para un cachito. Me tengo que poner la herramienta de cableado para ver el flujo de electricidad. El punteo amarillo quisiera decir que la electricidad está yendo del generador hacia la torreta. ¿No? Sinceramente no recuerdo. Tengo un leve recuerdo de cómo era que funcionaba esto. Bueno, a ver, para un cachito. ¿Y cómo carajo le recargo combustible? Gas, cero de mil. Repostar. Pará, pará, pará. No voy a ponerle mil. Sí, dale, ponele mil. No pasa nada. ¿350? ¿250? Varias veces le tengo que dar. Bien. Yo calculo que con eso estamos sobradísimos, boludo. Bien. Está con... Ahí me está indicando cuándo está consumiendo. 15 watts se está consumiendo. Genial. Y ahora... Ah, esto es el seteo. ¡Oh, la pica! ¿Qué haces, loquito? ¿Todo bien? ¿Te puedo pegar un tiro? Claro, esto me parece que setea... El problema es el cable, boludo. ¿El cable lo corta si le pega un tiro? Si le doy click y seteo la torreta, ahí en el medio está el cable. Aparentemente no tiene line of sight. Mi cuervo, por ejemplo, tapa el dot rojo. El cable, por ejemplo, no lo tapa. Igual, ante la duda me parece que lo voy a... Lo voy a cambiar de lado. Lo voy a poner acá. Y... Vamos a prevenir, vamos a prevenir porque no... ¡Uy! No lo puedo sacar. Ese es el miedo que tenía, que no lo podía sacar. Ah, lo puedo poner del otro lado, la torreta. El tema es que el cable va a quedar cruzado igual. Va, la dejamos así. La dejamos así y no nos estresamos. ¿Qué carajo está haciendo ruido? Si está apagado el generador, ¿por qué carajo está andando la torreta? Está apagado, boludo. Ahí está prendido. Buah. Acabamos de descubrir un bug en el juego. ¿Qué onda? No sé. Bueno, tenemos entidad lo que es la torreta. Ahora, dejarla acá es un poquito peligroso, me parece, ¿no? Porque digo, si vienen zombies a romper las pelotas, la torreta se va a gastar las balas. No es la idea, la verdad que no era la idea. Vamos a volver a la base. Vamos a guardar las cosas que no necesitamos. Este papel, no sé por qué carajo lo tengo acá. Lo tengo desde que me puse a hacer las balas de escopeta. Y espero que no vengan zombies a romper las pelotas. Esto lo puedo agarrar. No me deja ni siquiera mantener el E apretado para sacarle las cosas. Ah, vamos a sacar los motores. No me deja. ¿Qué onda, boludo, entonces? No entiendo. Bueno, no tiene mucho sentido de que no podamos mover las cosas. Es como que no tiene mucho sentido. Yo le mantengo el E apretado para poder desplegar el menú de agarrarla y no me lo saca. Si le quiero sacar el cable... Ah, capaz que le tenía que sacar el cable. No, tampoco me deja. Boludo, quedó funcionando la torreta. Quiero sacarla y no me deja. Cagó, qué pedazo de mierda. Bueno, está, quedó, cagamos. Quedará ahí. Conectala, boludo, dale. Click secundario. What the fuck? ¿Quién puso consola? Nadie puso consola, boludo. Click secundario. No me da bola ahora. No sé qué está pasando, pero no me está dando pelota. Bueno, terminé reiniciando el juego porque... No sé, me estaba tirando errores en la consola como que este objeto, el generador, no era interactuable. Como objeto nulo o no sé qué mierda. La verdad no entendí. Click secundario, ahora sí me está dejando. Bien. No me dejaba interactuar con el generador. No me quedaba claro el por qué, pero se ve que se buguea esto. Unos problemas parecidos tuvimos en el Alpha 16 cuando empezamos a trabajar con electricidad. Se ve que, bueno, esto es un error que se viene arrastrando de hace rato. Está, esto no lo vamos a poder agarrar, no va a tener que quedar seteado acá infinitamente. Eso es una reverenda cagada porque son materiales que básicamente gastamos y tenemos que dejar acá. Después si dejamos de usar las defensas anti-horda, ya está, las perdimos. Porque esta va a quedar ahí seteada para siempre. Bueno, gente, día 40. Está pintado rojo, como pueden ver. Son las 12 de mediodía, casi la 1. Son las 12 y media, mejor dicho. Vamos a tener que hacer tiempo hasta la horda porque el día de hoy, como les digo, vamos a pasar lo que es la horda en lo que es el episodio de hoy. Así que vamos a, no sé, quemar el tiempo siguiendo, mejorando las defensas de la base con hormigón. Así que hay que esperar la noche. Vamos para ahí. Bueno, ya son casi las 4 de la tarde. Es tiempo de irse a lo que es las defensas anti-horda. Empezar a preparar lo que son las torretas basura. Y ya prepararnos para quedarnos en ese lugar a esperar a que venga la horda. Estuvimos ahí mejorando o rellenando todo este lugar de hormigón. Tengo que llevar a hormigón para después reparar el cubo que está enfrente nuestro. Que nos van a atacar, obviamente, los zombies cuando vengan a lo que es enfrente nuestro. Creo que puse a hacer, sinceramente. Me está preocupando un poco la base. Con todo lo que estamos haciendo, estamos dejando muchos agujeros o puntos débiles para que estos locos vengan a romper las pelotas. Acá estábamos haciendo pegamento. Dejalo quietito. Eso después lo podemos hacer, no es importante. Y acá creo que estaba haciendo kit de reparación. Tengo 22. Bien, perfecto. Tenemos de sobra. Porque me quedaban 4. Más vale prevenir de reparar lo que son las cosas. Ir con todo reparado. Tranquilos. Ah, hicimos 5 más tengo para hacer. Bueno, está. Que se siga haciendo. En el hormigón tenemos de sobra. 400 y pico. Esta cinta y pegamento la voy a guardar acá. No es importante. ¿Y qué más? Creo que no me olvido nada más, sinceramente. Puede ser que me olvide de algo. Por eso quiero ir con tiempo a las defensas anti-horda. Quedarme allá, tranquilo. Tenemos seteado lo que son los cubos de madera acá abajo. Vamos a dejar la bicicleta también. Esto lo voy a dejar acá. Ahí, topía. Y la bicicleta la voy a dejar acá arriba, que no es una cosa que necesitemos. Bien, mucha bala para la ametralladora. El cuchillo no lo necesito. Latas de comida. ¿Me llevo alguna lata de comida, por las dudas? Sí. Y vamos a tomar un par de botilletas de agua más. Creo que ya estaba topiado. 190 y pico, bien. Y comete una lata de comida. Y nos vamos para allá, gente. Vamos a setear todas las cosas y nos quedamos tranquilitos adentro de las defensas anti-horda. No sé si se acuerdan en el episodio pasado, cuando farmeamos una luz o una luminaria pública que había tirada en el piso. Y sacamos acero. ¿Dos licotes de acero? Vamos a tener que farmear lo que son las luces del estadio. Que son aquellas que vemos ahí en el horizonte. Calculo yo que esas también nos van a dar acero. Y aparte son muchas más. No sé cuánto nos van a dar. Tendríamos que probarlo eso. No lo voy a hacer fuera de cámara. Quiero verlo con ustedes. Capaz que lo hacemos el próximo episodio. De darnos una vuelta por el estadio y farmear esas cosas. Si sacamos acero con eso, ya está. Estamos hechos. Acá adentro está todo pronto, ¿no? Bueno, sí. Es comer. Agarrar los cubos esto. Y bajamos a lo que es el sótano. Si necesitamos. Espero que no. Porque estas defensas ya las vivimos con el día 30. Son efectivas. O fueron efectivas en aquel momento. Hoy espero que siga cumpliendo con su función, ¿no? Para... Quiero probar a ver si esto dándole a encendido... Bien. Y si entro y le doy clic acá, quiere decir que está funcional. Perfecto. No pasó nada, entonces. Vamos a apagarla. Que no quiero que se gaste el combustible. En realidad el combustible no gasta nada, boludo. Tiene cuatro motores y lo único que gasta son 15 watts. De un total de 200. Que entrega lo que es el generador. Calculo yo que no va a gastar una mierda esto. Esto lo voy a agarrar. Agarralo. Bien. Y vamos a setear las torretas basura. La level 5. Vamos a poner acá media de cotelete. Sí, no sé. Más o menos por acá. Lo que no quiero es que cuando nosotros estemos parados acá. Le haga bodyblock a la torreta. Entonces prefiero poner la media de cotelete ahí. Ay, no me jodas que no anda. Ah, no tenía balas. No tenía balas. Me asusté. Yo pensé que porque estaba la torreta de esta puesta ahí que no andaba esta. No me jodas. Ah. Ah. No me asustés, boludo. Dos torretas basura lo tengo claro que no van a andar. Pero si no andes justo con la torreta escopeta. Pará un poquito. Bien. A ver ahí. Y si estamos en el medio. Sí, no sé. No sé si le hago bodyblock. Me parece que esta le hago bodyblock. Pero no importa. No importa. Estoy cagado hasta las patas con esta horda. Porque esta horda van a venir ferales. ¡Pah! Van a venir ferales por todos lados. Esto va a estar complicado. Muchos policías. Muchos ferales. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer tiempo ahora. Son casi las 6 de la tarde. Son 5 y media. Día 40. La horda del día 40, gente. Vamos a ver qué pasa. Estamos ahí. Faltan 10 minutitos. Las 21 y 48. No le voy a negar que estoy nervioso. Tengo la confianza de que no va a pasar nada. Porque en la horda del día 30 la pasamos bastante bien. Pero esta oleada de horda del día 40 va a ser mucho más difícil que la del día 30. Vamos a ver qué onda. Lo otro que hice fue prevenir. Rompí lo que era el piso de lo que era arcilla. Y me puse un cubo de madera. Por las dudas que si estos locos me lo rompen o algo que no creo que suceda. Pero prevenir. Estamos a un minuto. ¡Ay, pica! Me subieron las pulsaciones. ¡What the fuck! ¡Ah, el generador, boludo! ¡Prendelo! Ahí está. Ahora sí. A ver. Escucho. Escucho gente. ¡Escucho gente! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ya de uno un radioactivo! ¡Para un pop, hermano! ¿Qué pasa a vos, guampudo? ¡Pimba, pimba! ¡Tiro en tu cabeza! ¡Mirá esta reta! Creo que están muy... ¡Oh, boludo! Vamos a echar de experiencia con todo esto también. ¡Mamita quería! ¡Aguantan tiros! ¡Uy! ¡Ya vino un fera el boludo! ¡Ya vino un fera el boludo! ¡Dale, boludo! ¡A que me corro para el costado para que dispare, boludo! ¡Un fera el radioactivo! ¡No, no, no! Es uno de los... ¿Y la torreta? ¡Vos! ¿Qué pasa con la escopeta, vos? La escopeta no está disparando. ¡Está disparando la escopeta! ¡Dispará, escopeta de mierda! Bueno, en realidad la escopeta está para prevenir cuando se metan más para adentro, ¿no? ¡Uh, boludo! Tengo cerveza, tengo todo. ¡Dale, vos, torreta del orto! No lo voy a poder mover, así que más te vale que ataques porque estamos en el horno, si no, loca. ¡Ah, policía! No, un fera el boludo. Segundo fera el de la primera oleada. No sé qué pasa con la torreta que no dispara la escopeta ahora. ¡Está cagando! Hace ruido como... ¡Tic, tac, 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 tac! Pero no sé qué simboliza eso. ¡Venimos bien, venimos bien! ¡Ay, nada, casi le hago! ¡Mirá todos los radioactivos que hay, boludo! ¡Tomate una cerveza, tomate una cerveza! ¡Tomate una cerveza! ¡Mierda, me pegó! ¡No! ¡Ah, qué me haces! ¡No, me stuneó! No sé si me llevó a pegar la otra, no, no me queda claro. ¡Bien! Esta mierda me parece que lo estás disparando. ¡Vayan, vayan! Ahí, boludo, uno. Policías, por suerte, lo están viniendo. Me quedo tranquilo. ¡Vale, boludo! ¡El cabeza, la cabeza, el fera! ¡Ahí, murió el fera! ¡Uh, boludo! ¡Vamos a avanzar un ratito más a ver si no pasa nada mágico! Esta se quedó sin bala ya. Y la otra no está disparando. ¡What the fuck! ¡Esa cosa grande que hay en el medio! ¡Hay un zombie gigante! ¡Qué mierda es eso! ¡Hay un zombie negro! ¡Ese! ¡Qué mierda! ¡What the fuck, boludo! ¡No! ¡Qué fue eso! ¡Repará, repará, 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 repará! ¡Lol, boludo! ¡Qué mierda fue eso! ¡Ah! Bueno, ahora sí que se complicó todo. ¡Están me atacando por el costado! ¡Era uno de los de C4! ¡Mierda! Ahora sí que se complicó el parto. ¡Me hizo pelota la torreta de escopeta! ¡Perdí las balas! ¡Perdí todo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto se complicó del todo. ¡No, no, 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 no! Estas defensas ya no son efectivas para lo que es actualmente. ¡Uh! ¡Hay otro más que explota ahí! ¡No, no! ¡Me voy a la mierda, boludo! ¡Me voy a la mierda! ¡Carancho! Esto se complicó del todo. ¡Alí, flaco! ¡Salí que vos no sos invitado a la fiesta! ¡Dale, pica! ¡No, no, 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 no! ¡Vos no estás invitado a la fiesta, te dije! ¡Salí acá! ¡Uy, boludo! ¡Me hizo parcha, boludo! ¡El zombie de mierda ese! ¡Explotando ahí en el medio de la estructura! ¡No, no! Bueno, vamos a tener que pensar algo más serio en el tema de las defensas anti-horda para el día 50. Porque si ahora empezaron a aparecer zombies que tienen un C4, ya en algún momento me habían spoileado que había esos zombies. Boludo. No sé cómo lo vamos a encarar. Esas defensas ya no existen. Ya no son efectivas de ahora en más. Vamos a tener que pasar la borda acá. El problema de esto es que se van a empezar a meter por el costado y seguro que van a romper las estructuras. Vamos a ver qué pasa. No aguantamos una mierda, vamos. Son las 11, casi las 12 de la noche. Falta una banda de gente para que muera. O la conciencia. No sé ustedes, gente, pero eso me da un poquito de miedo. Y ya llegaron a la estructura. Falta media hora nada más, por favor, que aguante. A ver si lo puedo arreglar. No, ¿qué necesito? Hierro común y corriente necesito. Y no tengo. Bueno, esto no lo... Uy, se frisió todo ahí. Apresté tabulación para abrir el menú y se frisió todo. Boludo. Esto sí que se puso hardcore ahora. Si tenemos zombies con C4. A la mierda, ¿qué están rompiendo, boludo? Se están destrozando la casa, vos. ¿Dónde están? ¿Están abajo? No, no, están atrás de la chapa. Es clarísimo que están atrás de la chapa. ¡Uy, boludo! ¿Hay un feral ahí? ¿Qué onda? No sé qué hay ahí, pero... Hay un zombie bastante grosso. Vos, esos zombies de C4 ya me lo habían spoileado en algún momento. Pero no me lo esperaba que vinieran ya en esta horda. No voy a abrir esta coraza. Bueno, si rompen esa pedazo de metal... Cago a tiro. El problema es que si hay uno de C4... ¡Ay, mamita! Pará, ahí ya está por romper. Dale. Está plagado el boludo. ¡Dale, rompe la chapa, hermano! ¿Qué pasó? ¡Eh! Y se fue el otro boludo. ¿Qué tal? Hermano. ¡Ay, ay, ay, dale, flaco! ¡Ya pasa, va, guampudo! Tiro de gracia en tu cabeza. Dale. No me van a dar las balas para matarlo todo acá. No puedo. ¡Morí, morí, morí, morí! ¡Moré! Feral del orto, loco, que no muere. No llego a pegarla acá, boludo. Bueno. Falta poquito. Faltan... Cinco minutitos faltan. Destrozate tu cabeza, Feral, boludo. Mirá la excavación que están haciendo. Repará la cuestión esta también, que está toda rota. Terminá de recargarla. Dale, boludo. Falta menos de cinco minutos. ¡Ahí, un minutito! ¡Sí, boludo! Bueno, sobrevivimos. Pero me preocupa muchísimo lo que acabamos de ver. Sinceramente, me preocupa muchísimo lo que acabamos de ver. Voy a terminar de matar a los zombies que están acá en la vuelta. Que no sé cuántos habrá, sinceramente. Me da un poquito de miedo salir. ¿Qué carajo? ¡Ay, boludo! No te partiste una pierna de pedo. Dale, pica. Subí. Vamos a eliminarlos a todos. Queremos mirar por arriba, a ver qué onda. ¡Dale, pelotudo! Recuperá un poco de estamina y saltá. Dale, por favor. Bueno, esta gente me está esperando atrás de la puerta. ¿Qué pasó, guacho? ¡Ay, boludo! ¡Una menos! ¿Quién da? Está el feral ahí atrás. Ahí hay un feral. ¡Qué guapudo! ¡Uy! Le volé la cabeza. ¿Y ahora dónde están? Ah, como si... No tengo el hacha o la conciencia. Romper esto con un martillo es como un poco tranza. A ver, queridos. ¿Dónde se metieron? ¡Fa! Recargada. Tengo full balas. Acá no hay nadie. ¿Dónde se metieron, boludo? No, por acá no se metieron. Tiene que haber un lugar que hayan roto para meterse por la parte de abajo. ¡Acá! ¡Lol, boludo! ¿Y esto de mierda es? ¿Esto es la casa? ¡Ay, no! Hice cagada, boludo. ¡Hice cagada! Esto es adentro del bongar, boludo. ¡A la pelota! ¡Se impuso como loco el científico! ¡Salí de acá vos, guampudo! ¡Hola! ¿Cómo te va? Venga, 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 venga. Ya que estamos. A puro mazote. Vamos a terminar de limpiar este lugar de los zombies que quedan. Y vamos a ver qué onda. Volvemos a la base ya de una. Porque esto ya... Pasamos a una categoría superior. Complicaciones al 100% con esto. Bueno, quedó un zombie ahí abajo que no sé dónde mierda se metió. Pero quiero ver esto cómo quedó, loco. Me hicieron mierda la torreta, loco. La conciencia. Me hicieron mierda la torreta de escopeta. Eso me preocupa. Lo que más me preocupa en realidad es el zombie que explotó enfrente de mi jeta, boludo. Venga para acá, torreta, por favor. Hay zombies afuera. Acá adentro no hay nada. A ver, a ver, a ver. Quiero meterme en el pasillo y chusmear a ver qué onda. ¿Y esto? Una mini horda de militares, boludo. ¿Son militares? Sí. ¡Vengan para acá, vengan! Aprovechen los pinchos esto. Están en promoción. Para sus patas. ¿Qué carajo? Bueno, voy a terminar de matar a todos estos zombies que están acá. Esta es una oleada que siempre viene después cuando se terminan las hordas. ¡Oh, mirá cómo se escalan, boludo! ¡Qué viaje! ¡Mueran, mueran, mueran! Con locos radioactivos y todo, vinieron, vos. Pará un poquito, hermano. Quiero mirarles adentro y nos vamos rápido a la base porque se está extendiendo demasiado esto. Pero quiero ver qué onda. ¡What the fuck, boludo! ¿Y este agujero? ¿Qué carajo? O sea que explotó otro más. ¿No explotó uno solo? ¡Lol, boludo! ¡Mirá esto! ¡No, no, no! Un equipo de demoliciones vino acá. Aparte el daño que le metió a las estructuras, loco. Más de la mitad del daño a hormigón armado. ¡Qué salado! Bueno, vamos a tener que pensar unas defensas serias. Para lo que es el día 50. Para la defensa de las dordas del día 50. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero vamos rápido a la base y la vamos a dejar por acá. Bueno. Ya empezando a cranear algo así al vuelo. No se me ocurre nada. No sé si va a ser efectivo la idea que tengo de hacer el pozo. Y básicamente hacer defensas abajo. Me parece que eso no va a ser muy efectivo. Si vienen estos locos que explotan. No sé cómo la voy a encarar. La verdad que quedé helado con esas locos. No sé. No sé qué decir. Sobrevemos a la horda del día 40. Eso voy a decir. Bien. Pudimos sobrevivir a la horda del día 40. Vamos a intentar de la hora hasta el día 50. Empezar a cranear. A construir algo. Para empezar a encarar esa horda del día 50. Porque no sé cómo vamos a hacer. Ya se fue a una categoría hardcore extremo. Con esos zombies que explotan. Y tienen un daño AOE tremendo. Más viendo el daño que le hicieron a las estructuras de hormigón armado. Loco. Le bajaron casi. No sé. Más de la mitad de la vida. Asqueroso el daño que meten. Pero no importa. Le vamos a meter ganas. Sobrevivimos el día 40. La horda del día 40. Estamos contentos por eso. ¿Perdimos algo? Sí. Una torreta escopeta. Que no funcionó nunca. Porque estaba muy pegada hacia el borde. Pero bueno. Veremos para la próxima sorda. Si les gustó el episodio. Y por haber sobrevivido a una nueva horda. Un buen laga botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Tengo la abajo. Y como siempre les doy una respuesta. Suscríbete al canal. Para no perderse un capítulo de esta serie. Es la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales. Los viernes y los domingos. Y cuando se avise. Si se hace los directos del Pika Loki. Directos del Pika gente. Los directos de los viernes y domingos. Atentos a las redes sociales. Le mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un abrazo grande amigo. Que pase lindo. Hasta luego.